Rencón, mi viejo rencón, déjame olvidar la cobarde tradición. No ves que no puedo más, que ya me seca de tanto llorar, de tanto que vino otra vez y olvidé el dolor que ayer me cacheteó. Rencón, yo quiero volver a ser la que fui, yo quiero vivir este odio maldito que llevo en las venas. Me ha parado la vida como un arco.